de manera, hoy quiero hacer este video de manera extraordinaria. Ayer iba yo por un pueblo cercano aquí en Toluca que se llama Lerma. Era una avenida y yo iba manejando del lado izquierdo, del lado de la banqueta. Quienes me conocen saben que yo soy una persona diferente por llamarlo de alguna manera. Me llamó la atención una nena muy bonita de pantalón de mezclilla, su cabello largo. Iba yo manejando y la vi y dije, guau, qué nena tan linda. Atrás iba un fulano. Si yo no hubiera volteado a verla a ella, no me doy cuenta que el fulano la venía siguiendo y ella no se había dado cuenta. Avanzamos mucho, de hecho yo detuve la marcha en el coche para observarlo. Hay miradas de admiración. Hay hombres que miran a las mujeres con muchísima admiración. Qué bonita. Pero esta mirada era lasciva. Iba sobre de ella. Y la niña no se había dado cuenta. Entre 18 o 20 años tenía esta nena y seguía caminando. Seguimos avanzando. Cuando vi que el tipo ya se le estaba acercando mucho, le grité. Ni te atrevas, ni te atrevas a acercarte, imbécil. ¿Sí? Para que todo mundo volteara, todo el que estaba en esa plaza, volteara a verlo, lo describí. Sí, tú de cabello canoso, de camisa cuadros, de pantalón de mezclilla, déjala en paz. No te atrevas a acercarte. El tipo comenzó a voltear hacia todo lado. Fue cuando la muchacha se dio cuenta que la venían siguiendo. Le dije, súbete, súbete, súbete. Se dio la vuelta. Les digo que yo venía muy despacio. Yo casi detuve el coche. Bueno, detuve el coche, de hecho. Se da la vuelta y se sube. Y le dije, tranquila. Y ella me dijo, es que no me había dado cuenta, es que no me había dado cuenta. ¿Cómo se van a dar cuenta los niños y las niñas de hoy, los jovencitos, si traen unos audífonos y vienen aislados del mundo? Ya no digamos que los vayan a atropellar. Chicas, mi llamada es para que no hagan eso. Para que estén muy atentas. Para que pongan sus antenas a todo lo que les rodea. Para que estén con sus cinco sentidos. El tipo, por supuesto, se echó a correr. La gente quedó así como desconcertada. ¿Qué pasa? Y todo el mundo siguió su camino. Estamos siendo muy indiferentes. ¿Sí? A mí, como muchos íbamos en el coche, no nos hubiera importado. Y esa niña puede ser tu hermana, puede ser tu hija, puede ser tu sobrina. Estoy muy indignada. En la mañana escuché un reporte. Se supone que en administraciones anteriores iban a dar 400 millones de pesos en la búsqueda de personas desaparecidas. ¿Saben cuánto se dio? Seis millones. ¿Cuánto dolor? ¿Cuánta angustia? ¿Y todo por qué? Porque no somos manada. Porque nos importa un comino lo que está pasando al lado. En ese momento, cuando yo llegué a casa y le dije a mi hijo, hijo, mi hijo tiene, va a cumplir 16 años, le dije, hijo, cuando veas una nenita así que alguien la va siguiendo, cuando sientas algo extraño, acércate. Dile, oye, ¿quieres que te acompañe? Yo tuve muchas experiencias en ese sentido. Hace muchos años yo salía temprano a trabajar a las 6 de la mañana. Salía solita con mis tacones porque dizque era secretaria. A los 16 años dizque ya era secretaria. Y recuerdo que tenía que cruzar por una zona donde se estaban construyendo edificios para tomar mi autobús. Alguien, nunca le vi la cara, me cargó por detrás. Yo creo que el tipo iba drogado porque por más que le di de golpes, de cabezazos, no me soltaba. Pero a mí siempre me ha cuidado mi ángel de la guarda o me ha cuidado alguien. En ese momento un muchacho dio la vuelta en bicicleta. El tipo, al ver que venía hacia nosotros, me aventó de frente y me soltó. Bendito sea. No dejemos de ser manada. Por favor, si ves una niña sola, acompáñala. Si ves un niño solo, hazle compañía. Más vale que seamos exagerados a esto que está sucediendo. Se acaba de reportar que está creciendo el número de secuestros y de desapariciones de niños y niñas. Y no soy alarmista. Simplemente estas cifras se nos estaban ocultando por mucho, por mucho tiempo. La única manera de prevenir esto es no dejarlos solos. Papacitos, me ha tocado que en el preescolar les entregamos al niño en la mano, se les suelta y hasta se les han cruzado la calle. ¿Y qué hace el papá? Esa negligencia ya no la podemos permitir. Seamos manada. Y por favor, esta es una súplica más allá de colores, de partidos, de religiones. Cuidemos a nuestros niños, cuidemos a nuestros jóvenes, cuidemos a nuestras jovencitas. Este dolor de los desaparecidos, de verdad, ni siquiera lo imagino. Y este gobierno tan indolente. Yo no imagino una madre buscando a su hija con sus propios recursos, cavando, arañando la tierra para encontrarla. No, no puede ser. De verdad, de verdad, seamos manada, rescatémonos. Los niños son nuestros niños, todos. Los de la guardería abeceran nuestros niños. Acaban de decir, no hay víctimas de primer nivel o víctimas de segundo nivel. Todos, todos merecemos cuidado. Si ves a una niña caminar así, acompáñala. Puede ser tu hija, puede ser mi niña. ¿Sí? Si, si sientes miedo, nena, acércate ahora sí a alguien, a una señora, a alguien. Es más difícil que en grupo suceda algo. Mujeres, seamos solidarias, apoyémonos. De verdad, me dejó muy preocupada esa nena. No se había dado cuenta que la estaban siguiendo. Esos audífonos, y no solo para manejar, pero estos celulares nos están aislando tanto que nos están dejando expuestas a nuestras hijas y nuestros hijos a la muerte. Hagamos algo, se los pido. Cuidemos a nuestros niños, seamos manada. Y no quise dejar pasar esto, de verdad. Estas cifras son espeluznantes, están muy mal. México es más que esto. Seamos solidarios. Cuento con ustedes. Yo lo sé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!